Marico, malparición, marico. Es que Franklin viene a decir tantos huecos, jugón, que rechera. Papi, Franklin es malo. Franklin es malo. Franklin es malo, marico. ¿Dónde te mataron, Paula? Págalo, págalo. Malparición, Marico, debes tener una granata. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, Marico, no hay nadie. Aseguramos, Marico, almate. Entra por baño, entra por baño, no, no, no. Entra por baño. A ver, Franklin va muy loco, de becil, verga. Entra por baño, Marico, no sé si entra por baño. Pero no hay que entrar por baño. Pequeme. Raíces si están a la derecha, Marico. Pero no baño. Ducha, pues. Ahí no. Dale por pastillo. ¿Qué es ese? Debo que estar al principio, Marico. Alvira está por ahí, porque se jodió. Voy a apoyarle, Marico, por ahí, por atrás. Está ahí a la derecha, Marico. Pullale, parcero. Y juegale a YOLO. Franklin está a terror flashbangs. Te voy a hacer un minuto conmigo. No hay nada. No hay nada. Pero no me moja el tío ahí. Capkan está toda a la derecha. Está a la izquierda. La cagación. Si mordo. Está a la derecha, está en la esquinita de la derecha, donde se pone, Marico. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Van a la izquierda. Van a la izquierda. Van a la izquierda. Van a la izquierda. Creo que es un A. No. 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 No? Creo que tú estás sincero. Pensaba que Franklin era el Bok. Pero está impresionado. Es un A. este marito papi que va solo para que después si no yo tenía 6 nadie mató franquima todo no lo pone